Hola amigos, este es el primer video oficial, nuevo, y decimos oficial porque es nuevo, todavía seguimos cargando los videos antiguos de CosmicDT, CosmicDT el canal en donde vamos a seguir compartiendo toda la información relacionada al tema extraterrestre y en este video queremos compartir con ustedes un artículo que ha publicado el Dr. Michael Sala en su sitio web exopolitics.org. Este fue publicado el 29 de abril, hace poco, del 2021, y da su opinión de lo que él ha visto con respecto a la sesión de visión remota hecha por el Instituto Farsight. Como recordarán, estamos siguiendo la información del Instituto Farsight, ellos también tienen un canal en YouTube muy muy interesante, como lo habíamos comentado en otro video en nuestro canal de divulgación total. Pero en esta oportunidad vamos a ver el artículo del Dr. Sala con respecto a las reuniones entre Eisenhower y seres extraterrestres. Bueno, el título dice, visión remota de reuniones presidenciales con extraterrestres y los acuerdos secretos. Uno de los pocos procesos, o mejor dicho, uno de los procesos menos comprendidos en la historia moderna de los OVNIs son las reuniones secretas que se llevaron a cabo entre los presidentes de Estados Unidos y visitantes extraterrestres y los acuerdos posteriores, además, que surgieron de esas reuniones. Varios insiders y testigos presenciales se han presentado en público a lo largo de los años para compartir su conocimiento sobre estos eventos altamente clasificados, obviamente, que continúan siendo secretos hasta el día de hoy y son muy controvertidos entre los investigadores OVNI, obviamente. A toda esta gran evidencia testimonial de que ocurrieron tales reuniones y acuerdos, ahora podemos agregar, como dice el Dr. Sala, las sesiones de visión remota recientes realizadas por el Instituto Farsight, utilizando un protocolo científicamente riguroso. Los datos proporcionados por Farsight nos brindan un medio independiente para evaluar la gran cantidad de testimonios antiguos sobre el hecho de que presidentes de los Estados Unidos se han reunido y hasta han llegado a acuerdos con extraterrestres. Antes de discutir o comentar sobre estas sesiones de visión remota de Farsight, con respecto a las reuniones presidenciales con extraterrestres, dice el Dr. Sala, necesito explicar lo que ya se sabía de varias otras fuentes sobre tales reuniones. Las primeras referencias a presidentes estadounidenses reuniéndose con extraterrestres provienen de una carta que está fechada el 16 de abril de 1954. Esta carta fue escrita por un líder metafísico muy respetado. Este señor se llamaba Gerald Light. Y esta fue escrita y publicada menos de dos meses después de que el presidente Eisenhower supuestamente se reuniera con una delegación extraterrestre en la base de la fuerza aérea Edwards. La carta de Gerald Light describía su relato de primera mano, porque él fue testigo presencial, de la reunión y los eventos que ocurrieron después de que una delegación de extraterrestres de aspecto humano llegara en una nave de tipo platillo volador. El señor Light describió las expectativas que había de que el gobierno de Eisenhower dijera la verdad al público, pero en cambio se implementó un encubrimiento de alto nivel. Desafortunadamente, no hubo una corroboración independiente del trascendental encuentro que ocurrió, de la trascendental reunión que Light dice haber presenciado entre a quien vemos ahora en pantalla, el presidente Dwight Eisenhower y los extraterrestres. En consecuencia, el relato de este señor Gerald Light fue rápidamente descartado y además ridiculizado y olvidado por el público en general. Durante las décadas siguientes, denunciantes anónimos se presentaban ocasionalmente para ser entrevistados quizás por algún periodista intrépido o algún investigador valiente de ovnis, como el señor Timothy Goode, quien incluyó esta información, este tipo de información en sus artículos que escribía para ciertos diarios o en sus libros también. El libro de este señor, Timothy Goode, que se llama Alien Contact o Contacto Alienígena de 1991, fue uno de los primeros libros en publicar detalles de la reunión extraterrestre de Eisenhower. Muy pocas personas estaban dispuestas a publicar algo de este tipo y enfrentar el escrutinio, el ridículo y los riesgos asociados con hacer público un tema tan clasificado. Además, en 1991 también, un ex informante de inteligencia de alto nivel de la Marina de los Estados Unidos, William Cooper, el famoso Bill Cooper, publicó su tan controversial libro Behold a Pale Horse, o he aquí un caballo blanco, un caballo pálido, donde reveló algunos de los contenidos de los archivos oficiales que él pudo ver, en los que se describía al presidente Eisenhower reuniéndose con diferentes delegaciones de extraterrestres en la base de la Fuerza Aérea Edwards y en otros lugares, en el periodo de 1954 a 1955. Bill Cooper dijo que la primera delegación de extraterrestres que se reunió con Eisenhower no logró llegar a un acuerdo con la administración de Eisenhower, pero además dijo que esa misma delegación les advirtió a los funcionarios y a Eisenhower que un segundo grupo extraterrestre pronto haría contacto. A Eisenhower se le dijo que ese último grupo estaría más dispuesto a llegar a un acuerdo, pero al final se confirmaría que ese grupo, ese segundo grupo, eran traicioneros y llevarían al planeta por un camino muy oscuro. Bill Cooper finalmente dijo que se llegó a un acuerdo que permitió un número limitado de abducciones hechas por extraterrestres, pero que éstas aumentaron exponencialmente como resultado del permiso que les fue otorgado. Y el Dr. Sala pone acá como referencia, dicen, vean mi artículo de enero del 2004, para más información al respecto. Entonces, a partir del 2007, surgieron testimonios de primera mano también de una serie de testigos, varios testigos que habían estado presentes en la base de la Fuerza Aérea Holloman. Esto en febrero de 1955, demostrando con esto de manera concluyente, al menos en base a esos testimonios, y por primera vez, que efectivamente se había producido una segunda reunión con extraterrestres. El investigador de OVNIS, el señor Art Campbell, recopiló varios de esos relatos de insiders que decían lo que ocurrió, lo que sucedió. Además, también junto con documentos que corroboran sus testimonios. En resumen, en la reunión se vio al presidente Eisenhower entrando a un platillo volante que había aterrizado, pero surgieron muy pocos detalles sobre lo que se discutió y los ocupantes de la nave. Ahora, bueno, lo que estamos viendo aquí en pantalla es una representación artística, un dibujo de la Fuerza Aérea Holloman en febrero de 1955. Dice aquí también que el avión que se usaba en esa época como Air Force One es el Columbine 3, que estaba localizado en Santa Fe, Nuevo México. Bueno, con los datos de visión remota proporcionados recientemente por el Dr. Courtney Brown y su equipo de visores remotos de Farsight, ahora tenemos disponible por primera vez un medio independiente para corroborar dichas historias de insiders que hemos escuchado por tantos años. Además, esto nos da un vistazo también, dice el Dr. Sala, poco común a estas reuniones altamente clasificadas entre presidentes de Estados Unidos y extraterrestres y además sobre lo que se acordó. Como expliqué, dice el Dr. Sala, en mi artículo anterior sobre los protocolos de visión remota del Instituto Farsight, todas las sesiones se llevan a cabo en condiciones ciegas, como le llaman. Al visor remoto simplemente se le indica que vea un objetivo. Por ejemplo, le pueden decir quizás objetivo X, o les dan unos números nada más que pueden ser coordenadas, sin que se le proporcione más detalle. Solo la persona que organiza las sesiones de visión remota, quien es en este caso el Dr. Courtney Brown, es consciente del objetivo. Y estos son los dos objetivos que se dieron a los visores remotos en esta oportunidad. El objetivo 1 tenía relación con la primera reunión entre un presidente de los Estados Unidos y extraterrestres de lo que se conoce como la Federación Galáctica de Mundos durante el siglo XX. Y el objetivo 2 tenía dos partes. La parte A, saber sobre la reunión de más alto nivel entre un presidente de los Estados Unidos y o sus representantes con extraterrestres reptiles y o sus representantes, esto durante el siglo XX. La parte B, el objetivo 2, era saber sobre la primera reunión entre un presidente de los Estados Unidos y o sus representantes y además con extraterrestres extraterrestres del sistema de Orión. Esto durante el siglo XX también. Si bien hubo diferencias importantes entre los visores remotos sobre los detalles particulares que describían de las escenas que estaban presenciando, es importante notar que la imagen panorámica o la visión panorámica o visión general que describieron tenía una coherencia notable. Ese es uno de los aspectos asombrosos de varias sesiones de visión remota, de objetivos a ciegas por parte de los visores remotos que son altamente capacitados y competentes. Es fácil ahora entender con toda esta información que estamos teniendo que cómo es que la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y por qué también han utilizado la visión remota durante décadas para complementar la información que recopilaban de otras fuentes como HUMINT como le llaman o inteligencia humana o fuentes de inteligencia ELINT o inteligencia electrónica, Electronic Intelligence o también IMINT o Image Intelligence, inteligencia fotográfica o inteligencia de imágenes. En el caso de los objetivos de estas sesiones de visión remota, los objetivos 1 y 2, los visores remotos pudieron confirmar de forma independiente que representantes humanos de alto nivel, aparentemente de la administración Eisenhower, se reunieron con diferentes grupos de extraterrestres, los cuales llegaron en naves espaciales y la reunión fue en lugares remotos de nuestro planeta en donde se encontraron. Los extraterrestres provenían de diferentes alianzas, alianzas que están aparentemente o estaban en ese momento en competencia. Algunos de los extraterrestres eran de apariencia humana, aparentemente estos eran los de la Federación Galáctica de Mundos, como le llaman. Mientras que otros eran reptilianos, es decir, lo que se conoce también comúnmente como los del Imperio Draco. O en todo caso estaban aliados con ellos también, como por ejemplo los extraterrestres del colectivo de Orión, de la constelación de Orión me refiero. Algunas de las negociaciones aparentemente salieron mal. En este caso específico parece ser que fue la reunión con la Federación Galáctica, la primera reunión. Mientras que otras sí llegaron a acuerdos, es decir, la segunda que hubo o las posteriores con los Draco y con la gente de Orión. Los grupos extraterrestres que tuvieron éxito dieron tecnologías a cambio de genética humana o se les permitió establecer bases en la Tierra. Según los visores remotos, el líder humano, en este caso podría ser Eisenhower, finalmente sintió un gran pesar luego de todo esto por haber regalado algo tan valioso, es decir, los seres humanos, a cambio de lo que él reconoció como baratijas tecnológicas. Así lo describen los visores remotos. Por otro lado, los extraterrestres que lograron un acuerdo, tanto los Draco como los de Orión, sintieron que habían logrado una victoria significativa e importante sobre sus enemigos, es decir, sobre la Federación Galáctica. Esto sugiere que el lado humano en este caso, representantes de los Estados Unidos, estaban negociando aparentemente desde una posición de debilidad, ya que no veían en ninguno de los grupos extraterrestres con los que se reunieron, no los veían como enemigos, sino como postores neutrales en una negociación. En contraste, según perciben los visores remotos, los extraterrestres aliados de los reptiles vieron al lado humano, a los seres humanos de la Tierra, como enemigos naturales ingenuos que debían ser manipulados y explotados mientras fingían ellos que iban a apoyar a la humanidad tecnológicamente. Después de ver las observaciones de los visores remotos, se debe aclarar que estos capacitados visores remotos hablaron siempre en sus explicaciones, en términos generales, sobre sujetos humanos y sujetos no humanos, eso sí, eso era claro para ellos, que estaban reuniéndose e interactuando en diferentes lugares. Nunca nombraron ningún grupo o lugares específicos, solo cuando el doctor Brown hace su explicación o su análisis al final y al inicio del video, el doctor Brown es que explica los datos en relación con los objetivos que él había establecido para las sesiones y a partir de allí surge pues obviamente una imagen más clara de lo que sucedió. Obviamente los visores remotos no tienen idea de qué es lo que han estado viendo, pero los datos que dan son impresionantemente coincidentes con los testimonios de los insiders, digamos, que hemos podido escuchar durante años y esto es lo que hace el doctor Brown al final. Así es como el doctor Brown resumió los datos de la visión remota. Dice el doctor Brown, y esto es una cita textual. Verás, dice, hubo una reunión, pero no solo una reunión, sino varias reuniones. Las reuniones fueron entre varios grupos extraterrestres y uno o más presidentes de Estados Unidos y además sus representantes. Los extraterrestres no eran todos de la misma opinión. Todos, absolutamente todos, querían algo. Algunos parecían querer advertir a la humanidad que no llegaran a un acuerdo con otros grupos extraterrestres. Todos querían lograr una alianza de algún tipo, pero el liderazgo estadounidense también quería algo, quería cosas. Es lo que percibieron o sintieron los visores remotos. De hecho, el lado humano parecía desesperado por llegar a un acuerdo y esa desesperación condujo al final a un acuerdo del que muchos ahora se arrepienten profundamente. Esa es una de las razones del continuo secreto. El trato que se hizo fue tan malo que el liderazgo humano actual, incluso, tiene miedo de hablar de ello. Entonces, desde el lado de los extraterrestres y desde el lado del liderazgo humano, el silencio continúa. Hasta aquí la cita de lo que dice el Dr. Brown. Ahora, el Dr. Sala dice, lo que es notable aquí es que los datos de visión remota corroboran mucho de lo que los insiders han estado revelando sobre las reuniones secretas entre la administración Eisenhower y extraterrestres, que datan de 1954. La reunión inicial con representantes de la Federación Galáctica no llegó a acuerdos, pero discusiones posteriores con las alianzas tanto reptiliana como de Orión sí lo hicieron. Y aquí voy a hacer una nota aparte. Como siempre voy a meter mi cuchara, como se dice popularmente. Yo recuerdo hace mucho tiempo, no sé si esta información me viene de los datos que proporcionó Bill Cooper o de otro lado, pero recuerdo que aparentemente la primera reunión que tuvo Eisenhower efectivamente fue con esta gente de la supuesta Federación Galáctica de Mundos. Y lo que ellos querían, lo que ellos exigieron a Eisenhower y sus representantes a cambio de tecnología fue que dejaran de crear armas nucleares, pero además que la tecnología la compartan con el planeta entero, con la humanidad entera. Aparentemente esa era la intención de estos supuestos seres de la Federación Galáctica de Mundos. Y por alguna razón, no sé si Eisenhower o la gente que lo asesoraba, no quisieron aceptar sobre todo el lado de no sólo dejar las armas nucleares, sino el lado de compartir la tecnología que iban a entregar con todo el planeta. Allí ya vemos pues que hubo un gran error o metió la mano quizás algún tipo de fuerza oscura, ¿no? Que quería, obviamente, y bueno, creo que desde hace siglos quiere tomar control de todo el planeta. Continúa el Dr. Sala. Se sabe que el presidente Eisenhower estaba muy descontento con la forma en que el grupo Majestic 12 o Majestic 12 o MJ-12, como le llaman, estaba manejando el tema extraterrestre. Si bien Eisenhower no creó el grupo MJ-12 o Majestic 12, lo creó el presidente Truman y lo había creado en septiembre de 1947, Eisenhower además les dio mucho más poder. Esto lo hizo Eisenhower siguiendo las recomendaciones también. Creo que fue un poco inocente Dwight Eisenhower. Eisenhower les dio más poder todavía a Majestic 12 siguiendo las recomendaciones de sus asesores de seguridad nacional, como por ejemplo, el señor Nelson Rockefeller. Era uno de los asesores de seguridad nacional de Dwight Eisenhower. Eisenhower expresó su decepción en privado, aparentemente con algunos de sus consultores militares de confianza e incluso en algún momento llegó a invadir o amenazar con invadir las instalaciones S4 del área 51, donde estaban siendo almacenadas y estudiadas las tecnologías extraterrestres por parte del personal del grupo MJ-12. Las tecnologías extraterrestres avanzadas estaban siendo sometidas a ingeniería inversa, pero con un éxito limitado, como confirmó luego el testimonio de Bob Lazar en 1989. Mientras tanto, un número creciente de personas estaba siendo secuestradas o abducidas, como se dice también, por extraterrestres y sometidas a experimentos genéticos. La comprensión de Eisenhower de que el trato con los extraterrestres era malo lo llevó a su famoso discurso de despedida, como recordarán, ¿no? En donde habló de los peligros del complejo militar industrial y también llegó a advertir en algún momento al presidente John F. Kennedy sobre el grupo MJ-12 o Majestic 12. Sin embargo, los acuerdos persisten hasta el día de hoy, como lo demuestra el señor Dan Sherman, un ex-experto en comunicaciones electrónicas, que si mal no recuerdo, aquí está, sí, ha sido entrevistado en algún momento también en el 2007 por Project Camelot. Este señor Dan Sherman es experto en comunicaciones electrónicas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, del 82 al 94 trabajó allí, y él en 1998 reveló en su libro que se llama Above Black, algo así como por encima de negro o por encima de oscuro, Proyecto Preservación del Destino, se llama, ¿no? Project Preserve Destino, así se llama el libro. Él dijo que, en el 98 en ese libro, que la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, lo había entrenado para comunicarse con extraterrestres grises, y estos extraterrestres grises reportaban sobre las asunciones que estaban haciendo, que estaban realizando, ¿no? O sea, parece que hasta hacían su inventario. Cuando el señor Sherman se dio cuenta de que había un acuerdo secreto entre los extraterrestres y el gobierno de Estados Unidos, que permitía los secuestros, las abducciones, decidió renunciar y dejó la Fuerza Aérea muy disjustado. Y los acuerdos aparentemente iban mucho más allá del secuestro de sujetos humanos para experimentos genéticos. De acuerdo con varios informes de Insiders, dice el Dr. Sala, los acuerdos también se extienden a soldados, a militares, que son enviados a misiones para luchar contra extraterrestres reptiles, y esto con pocas posibilidades de éxito. Y millones desaparecen también anualmente en un comercio de esclavos, que involucran individuos que son enviados a bases subterráneas remotas y profundas, como le llaman en inglés, ¿no? Las DUMB o D-U-M-B. O también son enviados fuera del planeta. Puede ser a la Luna o puede ser a Marte, y sin perspectivas de retorno. Ahora, todo esto hace que sea más fácil, como dice el Dr. Sala, apreciar la conclusión que hace el Dr. Courtney Brown de que los líderes políticos humanos temen revelar los diferentes acuerdos alcanzados con extraterrestres. La reacción pública al enterarse de la verdad sería un disgusto absoluto y una demanda inmediata de terminar tales acuerdos. La respuesta pública que los que supuestamente están en control se esperan la tienen en un nivel muy alto, ¿no? Y está muy alto también entre los factores que perpetúan todavía el sistema de secreto que aún se mantiene décadas después de que se hicieran los acuerdos iniciales y se renovaran periódicamente en total secreto, sin que el público se enterara de estos acuerdos y sus disposiciones ocultas. Las sesiones de visión remota del Dr. Brown sobre estas reuniones presidenciales con ETS proporcionan una valiosa fuente de evidencia que corrobora que tales reuniones realmente ocurrieron y han dado un lugar a acuerdos con grupos extraterrestres manipuladores que continúan plagando la evolución y el desarrollo de la humanidad. Mientras tanto, el grupo extraterrestre de la Federación Galáctica, que fue rechazado por los funcionarios estadounidenses en la década de 1950, ha estado esperando en silencio a que llegue el día en que los acuerdos opresivos anteriores se expongan públicamente y sean reemplazados por acuerdos más equitativos. A medida que la humanidad atraviesa su gran despertar, dice el Dr. Sala, y se entera de las muchas actividades oscuras del estado profundo y sus aliados, será importante incluir la divulgación total de esos acuerdos secretos. Lo más crítico o más importante es que debemos hacernos amigos, también dice el Dr. Sala, en su opinión, de la Federación Galáctica de Mundos, cuyos representantes primero nos advirtieron de los peligros de los acuerdos con la alianza extraterrestre tanto draconiana como de Orión, y quienes también han jugado un papel importante detrás de escena en la asistencia al gran despertar de la humanidad. Y bueno, esta es toda la información que cubre este artículo del Dr. Sala. Como ven, estos proyectos de investigación de visión remota que están siendo realizados por el Dr. Brown y su Instituto Farsight están muy, muy interesantes. Ya seguiremos reportando al respecto sobre otros proyectos de visión remota que está realizando el Instituto Farsight. Hay uno muy interesante también sobre la Federación Galáctica de Mundos que posiblemente vayamos a compartir en un futuro cercano. Bueno, esa es toda la información que tenía para compartir con ustedes en este video. Espero que haya sido de su interés. No se olviden, suscríbanse a CosmicDT aquí en YouTube y síganos también a través de divulgaciontotal.com en donde estamos publicando este tipo de información, estos videos y otros videos también que tocan ya temas más de geopolítica y temas más relacionados a lo que está ocurriendo en nuestro planeta o al menos en la superficie de nuestro planeta porque aparentemente también ocurren cosas por debajo o en el interior, deberíamos decir. Muchas gracias por su atención. Espero que esto haya sido de su agrado. Nos conectaremos en el próximo video. Será hasta entonces y con esto digo cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!